de noche todavía y a las neveras vamos a ir y después de la semana pasada que nos salimos Juan Francisco que salió que estuvo por Santano el machaca de él, Santano buena vuelta que se dio yo vuelta y vuelta pero en la cama, vuelta a las dos días bueno vamos a ver que se me escapan Juan Francisco que salió nos hemos visto a los ORs a lo lejos, Carlos ha ido a por ellos de cabeza, los ha pillado yo voy también, yo voy dicho una mierda hoy, pensaba que iba a andar mejor, ahora que vosotros vais más duros, me fallan las piernas, me falla el embrague, me fallan los pistones de noche bueno vamos a ver, que se me escapa un poco de la gota no he me fallan las piernas, me fallan las piernas y cartas son Blackboard floors, manos por las piernas son Blackboard floors, me fallan las piernas, me fallan las piernas son Blackboard de la Bruje, me fallan los pistones con una piernas, me fallan las piernas y violan las piernas Gracias por ver el video. ¡Volvimos a tener batida! Tenemos que dar la vuelta. La excursión no es la misma. Media vuelta y a ver dónde nos lleva Carlos. Siempre hay alternativas con Carlos. La excursión no es la misma. 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 Por aquí, si tiras por aquí, no se va a ningún lado. Pues entonces no vamos por aquí. Eso no tiene salida por ningún lado. Tiene salida como lo que vamos a hacer aquí. Mira, el castillo. Vamos a llegar casi encima del pueblo de Islayana, pero no podemos pasar. Tenemos que volvernos otra vez para aquí. Por aquí, por aquí, por donde hemos venido. Sí. Porque aquí, quizás, quizás, quizás. No estamos tomando bien. Por aquí, quizás, 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 quizás. Por aquí, quizás, 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 quizás. Por aquí, por las cumbres, viendo el paisaje. Un montón de cables por aquí que están haciendo prospecciones y cosas de esas. Unas vistas, aquí a la izquierda, una parte, y aquí otra. Carretera Soria, los pueblitos, una casita guapa que hay ahí, con piscina. Puro monte. Qué bella es La Rioja. Tenemos un entorno privilegiado, cerca de nuestra casa. Maravillosas tifras, por aquí. La carretera Soria, el río, y por aquí, pues, el establo, donde bajamos el otro día por el infierno. Una maravilla. La ermita de San Marcos, ahí a lo lejos. Las peñas, los buitres, bien. La maravilla. La maravilla. La maravilla. 又 ser nuestro padre. La maravilla. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!